Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog en el canal. Hoy es jueves santo, voy a comenzar el vlog de semana santa porque voy a empezar a hacer la cenita que va a ser un potaje de vigilia que es algo muy típico aquí, entonces os lo voy a grabar por supuesto. En este vlog vais a ver recetas, vais a ver lugares, vais a ver a mi madre, a mi suegra, a mi marido, ya sabéis, ¿no? Un poquito pues todo lo que vayamos haciendo y en esas cosas entran las recetitas por supuesto para que así vosotras también pues podáis tener una idea, aunque lo vais a ver después de semana santa pero siempre va bien porque un potaje de vigilia, ¿qué nos gusta un potaje? Calentito, con sus buñolos de bacalao, en fin, ese me está haciendo la boca aguando, ¿vale? Lo que voy haciendo y demás. Así que nada, voy a poner de comer a Mika que me está mirando con una cara que tiene hambre. Es verdad que no me acordaba. Que no le hemos puesto comidita. Vamos a ponerle comiditas. Le estoy dando este ahora, que es de muñones y esas cosas. Vamos a echarle... Aquí. Para que coman... Mi bebé. En fin. Tengo por aquí descongelándose pollo, champiñones y un surtido de setas, ¿vale? Porque voy a hacer... Tengo pensado hacer mañana para comer un pollo al vino de nuevo con champiñones y eso. Y para esta noche, pues eso, el potaje de vigilia con sus respectivos buñolos de bacalao, que yo los hago a mi manera, ¿vale? La receta que yo hago no es la original, es la que se ha hecho en mi familia toda la vida y esa es la que yo hago. Así que nada, voy a ponerme a limpiar y luego vuelvo para empezar a grabaros la recetita. Vale, voy a vaciar el lavavajillas, que no me acordaba que lo tengo lleno. Mirad. Y tengo todo por recolocar. ¡Qué locura! Vale, lavavajillas, ya vacío. Otra cosa. Estaba yo ahora revisando los ingredientes y me faltan las espinacas. Así que me voy a poner a hacer el postre y más tarde que salga a comprar o que mi marido me traiga las espinacas, pues... Bueno, he puesto en marcha el postre, el arrocito con leche. No os lo voy a grabar para el canal porque ya os lo he enseñado. Entonces voy a poner a hacerse mi comida, que ya me está entrando hambre. La voy a hacer en la freidora de aire, le ponemos un papel vegetal, voy a hacer estos jamoncitos de conejo que están súper súper ricos, de verdad. Voy a añadir un par de flus de aceite de oliva virgen extra y por encima voy a añadir esta especie de barbacoa que está súper súper rica también y da un sabor divino. Vale, ahora lo metemos, encendemos 180 grados, 10 minutos y así ha quedado el conejito. No sé si me comeré las cuatro, pero porque esto es proteína pura y además está súper rico. Vale, estos son los ingredientes para los buñuelos de bacalao que yo hago. Voy a añadir todos los ingredientes aquí y os lo voy a grabar todo como lo voy haciendo, ¿vale? Lo primero es hervir las patatas en trocitos muy pequeños, junto con la cebollita y el ajo para que no nos repita mucho. Vale, ya tenemos la patata, la cebolla y el ajo hervidos, le he echado sal y lo dejo que se enfríe y luego continúo y le añado el resto de ingredientes. Bueno y ahora nos vamos a buscar a mi mami, para que venga a casita. Aquí tenemos ya la mamá, que vamos para casa. Sube mamá, que viene el coche. Bienvenida, mira, vas a dormir ahí. Bueno, pues mirad que ha traído la mamá. Unas torrijitas y unos buñuelitos de bacalao. Unos buñuelitos caseros, que no solo hay que decir bacalao, porque cualquier persona que diga buñuelo de bacalao se va a pensar que es redondo. El tema está en que estos buñuelos tienen patata. Sí, es la forma en la que hacemos nosotros. Exacto, y entonces el buñuelito, por ejemplo, si yo cojo este, es un buñuelito consistente, bastante mazacote y está buenísimo. Como nos gusta, sí. Está buenísimo, de hecho, lo hemos bajado para ponerlo en plato y ya nos hemos comido uno. Hemos visto que está perfectamente fusionada la patata con el bacalao. Esto es delicatessen. Sí, así que bueno, yo de momento lo voy a hacer y ya os enseñaré la receta en otro momento. Bueno, lo que sí que voy a hacer es el potaje de vigilia para cenar. Por aquí los ingredientes y vamos a empezar a cocinar. Añadimos una cebolla troceada. Vamos a añadir dos dientes de ajo. Yo los he echado enteros. Vamos a añadir aceite de oliva virgen extra. Unos 100 gramos, que es un buen chorreón. Y vamos a poner la tapa. Y vamos a trocear. Y ahora vamos a sofreír durante 8 minutos. Vale, ya lo tenemos sofrito. Ahora vamos a añadir pimentón dulce. Este, una cucharada. Vale, ahora vamos a añadir 80 gramos de garbanzos. Garbanzos añadidos. Vamos a echar agua. Agua lista. Vamos a poner la tapa. El cubilete. Y ahora trituramos. Se nos queda algo así. Y ahora vamos a bajarlo todo con la espatulita. Ahora vamos a añadir más agua. Vale, agua añadida. Vamos a añadir las espinacas. Espinacas añadidas. Vamos a añadir una hojita de laurel. Por aquí mismo. Vamos a poner la tapa. Esto ha llegado muy arriba. Esto. Y ahora se va a cocinar. A velocidad de maniobra. Ya está. Durante 6 minutitos. Vamos a añadir otros 320 gramos de garbanzos. Y 300 gramos de bacalao. Bacalao añadido. Vamos a colocar la tapa de nuevo. Y ahora vamos a cocinar otros 8 minutitos. Vamos a probar el punto de sal. Coge una cucharita, gordi. A ver qué tal. A ver, que no le he echado nada de sal. Solo lleva el bacalao. Vamos a ganar, está claro. Pues échale ahí. Te lo voy a dejar para que lo pruebes tú. Sabe a sofrito. Entonces le vamos a dar una primera polvo de hada. Lo movemos. Y ve a mover. Vamos a remover. Yo creo que ahora falta más. Vale, y ahora ya sí. Está el punto de sal. Vamos a echarlo en una ollita. Y solamente nos faltarían los huevos cociditos que lo haremos antes de cenar. Ya estamos cociendo los huevitos para el potaje de vigilia. Y ahora bajarán las mamas, que ya las hemos llamado. Bueno, aquí tenemos a las mamas que ya han bajado. Estamos sirviendo el potaje de vigilia. Receta de la Thermomix. Ah, receta de la Thermomix. Sí. Bueno, le hemos añadido cosas porque estaba un poco aguadilla. Ya. Bueno, lo suyo es que lleve los garbazos, las patatitas, el bacalao, el huevo. No, esta receta no llevaba patata, ¿eh? ¿No? Se la hemos añadido nosotros. Ah, pues yo se la pongo. Yo sí, yo le pongo también. Yo también. Pero esta no la llevaba. Qué bien huele. Sí, huele bien. ¿Y de dónde es? ¿Dónde es? De casa Ortega. Lo pedimos para las Navidades. ¿Es sangría? ¿Parece champán? Es sangría. ¿Parece champán, verdad? Sí, parece un colorcito así. Por las semanas altas. Sí, por las semanas altas. Gracias por la unión parte de la familia. ¡Neea! ¡Balú! ¡Hostia! Si parece champán. ¡Hostia! ¡Qué rico! Está súper dulce. Bueno, vamos a por el viernes. Que nos vamos de paseíto. No, a mamá no se la ve porque está por ahí escondida. Ahora. Ahí está. ¡Muerto, Consuelo! Es un tambá. ¿Dónde estamos, Gordi? Pues sitio muy especial para nosotros. Nos gusta mucho. Más ahora que empieza a venir el buen tiempo. Vamos camino del mirador del Prat. A mí todo esto me apasiona. De hecho, desde aquí se puede ver la torre de control. Se puede ver la pista. Y de hecho, vamos a la zona de llegadas. Donde ves la llegada de los aviones. Y ahora vais a ver un Ryanair que va a aparecer por encima de nuestras cabezas. ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Es impresionante. Y por ahí atrás vienen las mamás a su paso. ¡Yepa, eh! Avísame cuando toque suelo. Avísame. Avísame cuando toque suelo. A ver si lo ves. Se ve, se ve. ¿Qué os parece? ¿Cómo se ven, eh? De cerca. ¿Eh, mamá? Te estoy diciendo a tu suegra. Digo, madre mía. Nunca había visto un avión así de cerca. ¡Joder! Son enormes. Desde el cielo, pero no se ve igual. Claro. Bueno, a ver si... Se ve solo la lucecita y... Bueno, este año haremos el viaje ese. Y a ver si el año que viene podemos coger los cuatro del avión. Sí, o... Y hay uno que sube para arriba. Ahí son las salidas. Nosotros cuando caminamos y allí vemos las salidas. Supongo que hay tanta gente aquí, ¿qué sé? Pues porque aquí la gente se viene. Hay ahí para comer, hay cositas. Pero tienes esto de ver los venenos, ¿eh? Sí. Y mola un montón. Y por allí caminando hay como un mirador y ves como se van por el otro lado. Muy chuli esto. Sí, como está el día un poquito así, pues... Han encendido las luces. ¡Oh, qué guapo! Dos trenes. ¿Qué son los trenes, suegra? El tren, los de las ruedas. ¿Qué son los trenes? Sí. Dios, que va a aportar, ¿no? ¡Miradlo! ¡Está parado! ¡Está parado! ¡Qué animal! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Doble piso! ¡Doble piso! Es un cuartimo todo. Bueno, y ahora hemos venido a Sushi Zone. Que vamos a comer un poquito de sushi. Y aquí están las mamás. Sushi. Y aquí es... Aquí es donde nos vamos a sentar. Aquí. Al rico menjar. Empiezan a llegar los platitos. Esto es pato a la naranja. A ver qué tal. Voy a usar el sitio. Es que molan mucho ver los aviones. Es que es un sitio que detenerlos cerca. Te coges un bocata ahí y te vas allí a verlo. ¡Qué bonito! Me ha encantado. Y siguen llegando platitos. No pasa nada. Esto sí que va a hacer falta más. Se pincha así uno. Sí. Se coge y entero. ¿Entero? Se come. Claro. Buena vinagre. Despacio, despacio. A ver, calentos. Venga, entero. Ay, muy bien. Este es de la más buena. Esto es un pitifús que pedió yo. Esto es de... Lleva... Eso yo este... Este lo he pedido yo. Dale caña, cariño. Y pincho de pollo. ¿En el medio? Sí, es una ollita. ¡Buenito! Sí. Mira cómo hace chor chor, mamá. Se ve la llamita debajo. Claro, porque está encendido. En vez de remenearlo con... Ay, ay. Para que se siga haciendo. Este es el de mango. ¡Mmm! Pobrecito. Por aquí llegan los taquitos. ¡Uh! Taco de salmón y de atún. Exacto. Y aquí están todos los chiquititos. Ya hemos comido. Nos hemos puesto hasta arriba de sushi y de tempura. Evidentemente esto hay que bajarlo. Ahora, según el reloj, hay que hacer 6.000 pasos cada día. Pues vamos a por ello. Por aquí, paseo de playita por Castel de Fes. Y supongo que remataremos con una bolita de helado. Claro que sí, no puede faltar. No puede faltar. Pero de momento, paseito. ¿Qué quiere? Venga, va. Vamos a hacerle una foto. No es una ancla, es un reloj de esos. ¿Qué te has pedido, gordillo? Un gofretillo con chocolate blanco y helado de turón. Madre mía, qué pinta tiene. Y aquí está lo que hemos pedido nosotras. Mirad el suizo que se ha pedido la suegra. Madre, qué guapo. Chocolate con nata. Qué buena pinta. Y aquí heladito con nata también. Un kilo y medio de nata, estupendo. Y con... Y yo nubecita con kinder. Vale. Aprovechad. Y yo sigo trabajando aquí. Sí. Ya estamos a sábado. Mi gordi va a hacer el desayuno. Va a hacer unos pancakes. Y mientras yo voy a hacer la cena para dejarla lista porque nos vamos a ir con las mamás a pasear. Entonces lo dejo ya listo. Así luego cuando llegue con la pereza no tengo que ponerme a cocinar. Así que vamos a ir. La receta de pancakes. Echamos leche. Vamos a echar... ¿Cuánto? Pues... Esta es de litro y medio. Vamos a echar medio. Medio litro. Más o menos. Así que vamos a echar medio litro de leche. En un recipiente. Un par de cucharadas de mantequilla y lo vamos a derretir, ¿no? Exacto. Antes de añadir a la leche. Y una vez derretida lo añadimos en la leche. Ahora vamos a añadirle un huevo. Vamos a añadirle un huevo. Ahí está. Ahí entero. Vamos a añadir azúcar. Vamos a echarle un espolvoreado de azúcar. Y le vamos a echar un poquito de azúcar al vainillado. Y ahora sí, hacemos la primera batida. Hacemos una primera batida. Vale, y ahora vamos a por los... Yo por aquí ya tengo los ingredientes también para hacer el pollo al vino. Para añadir la harina. Por aquí vamos a colocar un tamizador. Vamos a echar más o menos. En un principio unos 120-130 gramos de harina. Vamos a tamizarla. Importante. Vamos a echar dando golpecitos. Para que la harina vaya cayendo. Ya tenemos toda la harina tamizada. Vamos a echar más o menos. Vamos a ayudar ahora con la cuchara. Para bajar toda la harina. Para bajar todo lo que se nos queda en el reborde. Vale, porque si esto no lo hacemos y luego lo cogemos sin querer con la cuchara, nos va a quedar todo el pegote. Y aprovechamos también para, veis, todo lo que se queda en la batidora. Exacto, en la cabeza de la batidora también lo tenemos que bajar. Vale, y le volvemos a dar a todo esto. Y yo como siempre, una vez que lo tengo, toda la mezcla batida, voy a poner una cucharita. La pruebas, ¿no? Y siempre pruebo un poquito la masa para ver si tenemos que corregir de azúcar. Está increíble y todo a ojo, ¿eh? Y todo a ojo. Ya tenemos la masita lista. Vamos a coger la sartén de las pancakes, que es esta, que he comprado el otro día por el Amazon, con su tapita y todo. Y lo va a hacer en la cofrera, ¿verdad? No, eso no serían entonces pancakes, serían cofres. Sí, con la forma. Y esto para... Exacto. Bueno, y ahora voy yo a mi receta, que si no... Una vez que tenemos la sartén calentita, partimos la mantequilla que le hemos puesto en el fondo. Y echamos masa, ¿no? Y echamos masa. Vamos a por ello. Vamos a ver qué tal el experimento. Vamos a echarle así, que quede gordita. Aquí también. Ahora vamos a por el resto. Vale. Bueno, esa ha quedado finita también, ¿eh? Igual que la de esa. Está quedado finita, cuidado que vamos para allá. Vale. A ver qué hace esto. A ver cómo sale. También tienes la tapa, ¿eh? Que de hecho la vamos a poner. Conviene taparlas, porque así te va subiendo la masa hacia arriba. Vais viendo cómo se va dorando por el lateral. Así que vamos a darles la vuelta. Les hemos dado la vuelta. Les hemos dado la vuelta. Bueno, de momento, era la primera vez que trabajaba sobre así, una superficie así redonda, tan chiquitita. Pero bueno, tampoco no está quemada, estaba morenita. He utilizado un par de cucharitas de plástico que tenía para darles la vuelta. Vale. Y las vamos a volver a tapar, porque me he fijado que taparlas es fantástico, es ideal. Cebolla añadida. Le he añadido dos cebollas tiernas pequeñitas. Voy a echarle tres dientes de agua. Cajos añadidos. Vamos a añadir aceite de oliva. Unos 50 gramos o un buen chorretón de aceite de oliva, ¿vale? Vamos a colocar la tapa. Vale. Y esto va a trocear. Y ahora va a sofreír. Cinco minutitos. Y ahora vamos a añadir la zanahoria. Y ahora voy a echar dos hermositas. Porque nos pide unos 200 gramos, ¿vale? Y aún así no llegamos a los 200, pero bueno, no pasa nada. Colocamos el cestillo de nuevo. Y vamos a sofreír con la zanahoria. Vale, vamos a añadir el pollo. Le he añadido un kilo de pollo troceado. Y 100 gramos de vino blanco. Y ahora otros 100 de agua que yo voy a añadir caldito de pollo para darle más saborcito. Caldito añadido. Vamos a poner la tapa. Vamos a tapar. Y se va a cocinar y a reducir durante 30 minutos. Aquí os enseño que estamos desayunando con las mamás. Y ahora estamos sirviendo los pancakes en los platitos. Y le entrego un plato a mi madre y otro para mi suegra. Y aquí están mis pancakes con mi cafelito. Ya me he tomado el hierrito. Vamos a echarle leche condensada. Y esto ya estaría. Vamos a pasarlo a la olla. Vale, ya lo he añadido en la olla. Y le he añadido el surtido de setas y unos champiñones. Le añadimos una cucharada de tomate concentrado. ¿Vale? Ha quedado bastante liquidito. Así que voy a modificarlo. Y ahora lo mezclamos. Y lo dejamos cocinar unos 15 minutitos a fuego bajo. Así ha quedado nuestro pollito para cenar esta noche. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estamos? Hemos llegado hasta el RIG. Hace un viento de la hostia. Y el viento va acompañado de frío. Sí. Y bueno, hay una pequeña caminata desde donde se deja el coche como es normal en la fira. No vas a parcar. Sí, porque vamos a ver una fira medieval, ¿no? Exacto. Una fira medieval hasta el RIG. Y bueno, hay un pequeño pasito. Luego no se hace. Y las mamás están por allí atrás. Viniendo. Y por aquí vienen las mamás. Que la suegra hoy se ha puesto la peluquilla. Para taparse las orejas del frío. ¿Estamos? ¿O no estamos? En Wall Bay. Vale. Pues vamos a ver qué hay por aquí. Esto de esto es la cola. La comida aquí. ¿Sí? Ostras, pues hay mucha cola, ¿eh? Mirad toda la carne que hay. Hay paellas. Buah, hay carne, marisco. Buah, hay fritura andaluza. De todo para comer. De todo, ¿eh? Sí. Y aquí están las mesas para comer. Calimochos. Aquí la gente comiendo. Aquí tenemos el algodón dulce, típico de siempre. Aquí, aquí, el quesito y el embutido. Mira, hay lotes especiales. Aquí, aquí hay de todo. Ya hemos comprado una cosita. Aquí tenemos puesto de cositas con los nombres y demás para los nenes. Cantimploras y tapas. Tadelsweets de Vic. Tiene buena pinta. Amuletos. Más dulce. Estos son como bizcochitos, dulces artesanales. Y por aquí tiene cosas saladitas. Y pan. Por aquí tenemos licores. Mira, amor, crema tequila de fresa. Crema de mora, amor. Qué rico. Eso es tequilita. Sí. Pero este es de mora. Este no lo hemos probado. Este es de naranja. Carquignolis. Cosas típicas de ahora, de Semana Santa también. Sí. Más quesos. Y cositas. Tenemos más por aquí. Embutidos. La tienda típica de los caramelos para los nenes. Y tenemos... ¿Tú vas a querer comprar algo? Yo quiero embutido de ese. Yo quiero embutido, pero ¿se puede pagar con tarjeta? Sí. Sí, sí. Paremos con tarjeta. Porque aquí no había ninguna cosa, ¿vale? No tardo, ¿eh? Puerta, frutos secos, las olivetas. Y tenemos también libritos. ¿Es portagón para San Jordi? No. Encara no. Pero están bonitos. Y por aquí vemos que llegamos al castillo de Hostalric. La verdad que está guapo que esté metido dentro de un castillo, ¿eh? No iba más lo que pasa. Porque le da el toque. Sí. Y por ahí tenemos otro puestito. Por aquí tenemos esta paradita. De Caudet, Bruges. Y por aquí tenemos esta otra, también parecida. Y por ahí al final está el castillo, que ahora iremos. Que ha ido mi suegra un momentín al baño. Y en cuanto venga, vamos para allá. Aquí tenemos un llegán. Y por aquí tenemos... Más tienditas. Con más embutiditos. Aquí se puede comprar bien. Sí, aquí se puede comprar mejor porque está más tranquilito esto. Por aquí hay cervezas diferentes. Que estas cositas gustan. Aquí hay una crepería. Voy a hacer cola, ¿vale? Aquí. Por aquí son cositas para comer. Que vamos a hacer cola para comer aquí. Algo de chicha y demás. Y luego continuaremos para abajo. Vamos a hacer una pausa para comer. Vamos a buscar mesa. Bueno, ya hemos comido un poquito. Y ahora vamos a continuar. Por aquí, mirad estas cositas. Como el nombre de miqueta. Aquí en una cosa de estas. Lo hicimos. ¿Te acuerdas, amor? Esto es como lo de la miqueta. Mira. Aquí lo escogimos. Bueno, fue la feria de la castaña. Y aquí tenemos quesos. Mira, de Idiazabal. Queso de cabra, queso azul. Sí, queso con trufa. Llevamos para hacer la salsa. Para el solomillo que hemos pedido. O ese bueno. Esto y nata. Te lo veo. ¿Eh? Pero porque a lo mejor es así, ¿no? Bueno, ya hemos hecho un par de compritas. Por aquí hay más tendetas. Y algunos cacharrillos. Por aquí hay más cositas. Aquí hay piedritas. Vamos a ver qué piedritas hay aquí. Mira qué mona esta, amor. Esto es un aigual. Es un aigual hablaba de esta, ¿no? Si quieres, mira, si quieres. Oh. Aquí tenemos más embutidito. Secallonas. Bufarra de perol de jardón. De blanca. Bull blanc, bull negra. Yoncaña. Yonganisa. Y ahora aquí están haciendo los preñaos. Que son los panes rellenos. Los hacen artesanalísmente. Y luego lo meten al horno de leña. Súper ricos. Y aquí es donde los venden. Luego compramos, ¿no, amor? Qué rico. Y por aquí más empanadas. Mira, las cocas de Vic. Mirad, hay un montón. Amor, horchata. Yo quiero horchata. Hay hasta horchata valenciana. Y aquí tenemos pizzas artesanales. Mirad cómo las meten en el horno de leña. Y luego las sacan, las venden. Esto es una pasada. Además está súper rico. Y ahora la auténtica pizza artesana. Y ahora me he pedido una horchata valenciana. Ecológica. Que es que tiene menos azúquita. Sí, tiene menos azúcar. Parece que ya llegamos al final. Eso parece. Que ya arribem. Porque no habéis subido el castillo. Ya. Sí, daremos la vuelta. Uy, mira. Aquí hay cosas pintadas artesanales, amor. Y ya se acaba. Aquí ya se acaba. Ahora a la derecha. Ahí subimos. Pero vamos. ¿Cómo es? Opción. Opción. ¿Eh? Que se puede subir ahí arriba del todo. Suegra. Ahí que voy. Ahí que voy. Subido a la muralla. Mira para abajo. Mirad. Mira para abajo. Ah, mira. Mira que es la muralla del castillo, ¿eh, cariño? Sí, sí. Estamos en la muralla del castillo y estas son las vistas. Y ahora vamos para el torreón. Aquí hay otros. Sí, ya lo he enseñado el de arriba. ¿Vamos al torreón o no? Vamos. Mirad las vistas. Súper bonitas. Eso sí, esto ruge que no veas. Sí. La verdad es que sí. Ya hemos subido al torreón. Mirad qué bonito. Qué curioso. Y mirad desde aquí. Y mirad desde aquí se ve mucho mejor. Súper bonito. Vamos a hacer una fotillo aquí, gordi. Sí, sí. Y mirad desde aquí se ve mucho mejor. ¡Bien! 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 Bueno, pues ya estamos en casita y os vamos a enseñar las cositas que hemos comprado en las ferias medievales de Hostal RIC. Ya sabéis que en estos sitios pues hay un montón de embutidos y cosas así artesanales y obviamente siempre cae algo. Así que vamos a empezar por este pan que hemos comprado para la cena, así de estos normales. Y aquí le falta un poquito que se ha comido mi gordi. Pero esto es hecho en el horno de leña, ¿no, amor? Estaban ahí haciéndolo en el momento. Vale, ¿qué más? Más cositas. Vale, esto hemos comprado un pack, ¿vale? Que venía la secayona. Vale, mirad. Una secayona no puede faltar. Este es... ¿Está muy dulce o chorizo? ¿Cómo llevo esta mañana? Chorizo. Esto es yonganiza and formache de cabra, ¿vale? Luego también llevamos una yonganiza de paillés normal. Y... Esto de aquí que es un fuet. ¡Hulín, que se ha enganchado esto! Sí, esto es el fuet. El fuet curat. Vale, el fuet curado. Y estas cuatro cositas, sí que me acuerdo que han sido 15 euros porque son lotes que hacen ahí. Y salen bastante bien de precio. La verdad es que esto es una delicia. Por aquí hemos comprado unos torreznitos que están súper ricos. Por aquí le hemos comprado estos nervios naturales a Mika. Mirad, nos ha costado los dos 5 euros. ¿Le vamos a dar uno? ¿Quieres uno, bebé? Porque se ha portado muy bien, ¿verdad, bebé? A ver, ven. Vamos, ven. Enseñales, diles hola. Hola, ninas. Unos besitos de la madre. Mira que ha comprado los papases. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué te escurres, Mika? Ven. ¿Qué te escurres? Espérate, tranquila. Casi la liamos, Mika, aquí con él. Mira qué es esto. ¿No te agrada? Mmm, qué rico. Toma, enganchalo, corre. Corre. Sí que le gusta. Lo que pasa es que huele los embutidos y dice, y para mí no hay un trozo de embutido. Vamos a continuar. Ahora voy. No. Por aquí hemos comprado media coca de anís, ¿era? De brioche con anís. Que esto le encanta a mi gordillo. Y, pues, por aquí media coca. Está un poco... Yo la sacaría de esto, ¿eh, amor? Sí, pero hay que ponerla en un plato. Y unos roscos de anís. Que mirad qué pinta tienen. Nos hemos comido ya uno. Eran seis, tres euros, ¿no? Están muy bien. Y la media coca eran seis euros. Esto está súper rico. Esto hay que ponerlo en un platito o algo. Vale, ¿qué más? Los quesos. No os hacéis una idea de los quesos. Es que esto huele. Este es de... ¿De qué era este? ¿De tofona? ¿De trufa? Sí, eso sí. Pero era irazábal de ese, ¿no? Era un puesto de quesos vascos. De quesos vascos, sí. Vale, y este era de trufa. Y esto lo vamos a utilizar para hacer salsa. Y este otro también, porque es un queso azul también de estos fuertes. Para hacer salsita. Porque hemos hecho pedido en Casa Ortega. Ya mismo nos llega. Y os enseñaremos las carnes y demás. Y para esto, hemos cogido los quesos para hacer distintas salsas. ¿Qué más? Ah, y ya por aquí... Amor, me has tirado. ¿Le ha llevado el temblujo al bebé? Sí. Se lo ha llevado al sofá y ahí quiere el embutido de este. Vale, hemos cogido media butifarra blanca. Está súper buena. ¿Qué más? Por aquí... Hemos cogido este trocito de embutido de catavana. ¿Vale? Esto iba todo a peso. Pero estas dos cosas no han llegado ni a 10 euros. Y luego, en último momento, me he cogido dos cositas más. Que ya es lo último. Que ha sido el bul de pebra y tofona. O sea, de trufa. Y sobrasada. Mirad, esta es la sobrasada. Y esto está buenísimo. O sea, no os hacéis una idea. Y esto es el bul blanco con pimienta y trufa. Que está buenísimo también. ¿Vale? Ya sabemos que los embutidos catalanes artesanales, esto... triunfan siempre. Y estas otras dos cositas han sido unos 11 euros. ¿Vale? Y ya estaría lo que hemos comprado. Ahora vamos. Está aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis tenido una muy bonita Semana Santa. Espero que todos y todas estéis muy, muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!